La gran noche de la música ya tiene anfitriona Alicia Keyser a la anfitriona de los premios Grammy 2019 Foto, Getty Images la cantante y compositora estadounidense Alicia Keyser a la presentadora de la 61 edición de los Grammy, unos galardones que se entregarán el próximo 10 de febrero en Los Ángeles Voy a presentar los Grammy de 2019, fue el título escogido por Keys, Nueva York, 1981, para un vídeo, publicado hoy en su página web, en el que desveló la noticia y compartió imágenes de cómo se está preparando para ser la anfitriona de la gala más importante de la música En un comunicado divulgado hoy por la Academia de la Grabación de Estados Unidos, la artista, que ha ganado 15 Grammy a lo largo de su carrera, dijo que sabe cómo es estar en ese escenario, y aseguró que llevará toda esa atmósfera y energía a la gala Estoy muy emocionada de ser la maestra de ceremonias en la noche más grande de la música y de celebrar la creatividad, el poder y la magia Estoy especialmente emocionada por todas las mujeres increíbles que están nominadas este año, añadió Por su parte, el presidente de la Academia de la Grabación, Neil Portnow, argumentó que Keys es una artista, con una rara combinación de innovador talento y pasión por su arte, lo que la convierte en la elección perfecta, para presentar los Grammy Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York, los Grammy regresan este año a Los Ángeles con una velada que tendrá lugar el 10 de febrero en el Staples Center de la ciudad californiana El rapero estadounidense Kendrick Lamar partirá como favorito con 8 nominaciones seguido de otra figura del hip hop como el canadiense Drake, que obtuvo 7 candidaturas ¡Suscríbete al canal!